Buenos días a todas y a todos. Es un verdadero honor estar aquí una mañana de domingo, especialmente una mañana de domingo 24 de febrero, día siguiente de una fecha tan significativa para todas las personas que creemos en la democracia. Nos hemos reunido para celebrar este acto homenaje a Marcelino Camacho, una de las personas que más ha hecho por la defensa de los derechos y libertades de este país, secretario general de Comisiones Obreras, diputado por el Partido Comunista y miembro durante toda su vida del Partido Comunista y posteriormente de Izquierda Unida. Me vais a permitir que salude por supuesto a todas las personas que han venido hoy a celebrar esta mañana con nosotros, entre las que se encuentran por supuesto los participantes. Marcel Camacho, hijo de Marcelino Camacho, Jaime Gedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid, Álvaro Aguilera, secretario general del Partido Comunista de Madrid, naturalmente nuestro alcalde Narciso Romero, el primer teniente de alcalde Javier Eras y el portavoz de Ganemos Sanse y la segunda teniente de alcalde Tatiana Fernández, portavoz también del Partido Socialista Obrero Español. Nos acompañan además representantes de casi todos los partidos políticos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Partido Socialista, Izquierda Unida, si se puede, también nos acompañan Ciudadanos, el Partido Socialista de Alcobendas creo que no han llegado, Izquierda Unida-Alcobendas. Y me vais a, bueno, las secciones, nos acompañan también representantes de las secciones sindicales de los Ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y de Alcobendas, de diferentes comités de empresa de San Sebastián de los Reyes y de Alcobendas, la secretaria general de la Comarca Norte de Comisiones Obreras de Gemadran, Estás aquí Gemadran, Paco Arenas, no le veo todavía, no ha venido Paco Arenas, representante de la... Ah, estás aquí. Y me vais a permitir una licencia que salude con especial afecto. Esta mañana nos acompañan aquí personas que han sido muy significativas para la historia de Comisiones Obreras y del Partido Comunista de San Sebastián de los Reyes, especialmente, y de Alcobendas. Se encuentran entre nosotros Rafael López González y Fernando Serrano, que en el año 67 fueron los fundadores de las Comisiones Obreras Juveniles y de la UJC, y posteriormente de las Comisiones Obreras, como las conocemos, y del Partido Comunista. Personas que siempre han luchado por nuestras libertades y a quienes les debemos lo que ahora tenemos. Llegaron a ser, junto con algunos de sus compañeros, otra de las grandes mujeres que en aquel momento participó fue la ya fallecida, lamentablemente, de Angelines, la esposa de Fernando, y llegaron a ser torturados incluso en el estado de excepción de 1968. San Sebastián de los Reyes y Alcobendas tienen mucho que decir sobre la historia de la democracia de este país y sobre la creación de las Comisiones Obreras como las conocemos en el Partido Comunista. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Seguimos, como siempre, seguimos luchando porque sabemos quienes creemos en la democracia que los derechos, si no se conquistan, se pierden. Y en los tiempos, lamentablemente, haciados que vivimos para quienes pensamos que las libertades siguen siendo fundamentales, como decía Marcelino, si uno se cae, se levanta y sigue adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.